Nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días, como siempre, a través de nuestra red de emisoras, a través de XG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago a Illinois, oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la 98.3, frecuencia modulada, les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias, veras, por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándoles la música para Mente Mexicana, y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Y a través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Pablo Carrió, su amigo, les saluda, ojalá y que nos acompañen, vamos claro, hasta las seis de la mañana. Aunque quieras expulsarme de tu vida. Y me niegues el regalo de tus ojos, aunque logre tu altivez causarme vida. Yo seré el mayor y el peor de tus ojos, aunque vengas a ofrecerte mil tesoros. Y deslumbre el tesoro de tu alma. No me espanto cuando oigo cantar los loros, mi canario te sabrá esperar con calma. Con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega, pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Música Aunque vengan a bajarte las estrellas. Y por eso veas mi mundo muy oscuro. Música Nuestra historia fue y será de las más bellas. Música Con tu amor y mi amor, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Música Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Chiapas. El mes del año no importa, la tos cuando llega, no llega, por una cosa u otra. La tos cuando llega, no llega, y no hay que aguantarla, mucho menos soportarla, cuando existe bronquimayo 100% natural, contra la tos nada igual. Laboratorios Mayo, como siempre, al servicio de su salud. Y ahora le ofrece bronquimayo, de acción rápida contra la tos y las flemas. Es un espectorante con eucalipto, gordolobo, guayacol, tomillo, poleo, menta y el rico dulzor de la miel de abeja, que son ingredientes especiales para el bienestar de los bronquios para niños y adultos. Bronquimayo es infalible y solo le cuesta 34 dólares 95 centavos más gastos de envío. Y recibe dos frascos de bronquimayo. Si escuchó usted bien, dos frascos de bronquimayo por solo 34 dólares 95 centavos más gastos de envío. No espere a que la tos progrese y esas flemas le ahoguen. Combátalos con el jarabe bronquimayo, que tiene todo lo necesario para hacerle sentir bien y muy pronto. Si la tos no lo deja trabajar en paz, ni dormir tranquilamente, con el jarabe bronquimayo la vida es diferente. Así que haga lo que hace toda la gente. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para usted que se encuentre en la República Mexicana puede llamarnos solicitando el jarabe bronquimayo al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y solicite bronquimayo que le quita la tos y le saca las flemas en menos de que cante el gallo. Quiera hacer su compra en línea, visítenos en mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio tendrá un 25% de descuento. Y además escuche el programa de Laboratorios Mayo Nos encuentra en mayolabs.com Y solicite el día de hoy bronquimayo de Laboratorios Mayo Un producto que lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo Estreita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Para la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Música Tu nombre llevo En mi corazón grabado Música Y tu recuerdo Música En mi pecho aprisionado Pero amorcito de mi alma Me traes muy entusiasmado Música 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 Son grabados Si tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero amorcito de mi alma Me traes muy entusiasmado Ya está en mi sueño Parece que te oigo hablar Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se los recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Al que hay un verde finito me puse a llorar por ti A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores a mí me han de dominar Para que no crea que sus amores a mí me han de dominar Entra una huerta y corté una flor color de café Tengo amores a mí me han de dominar Tengo amores y mejores no orgullosos como usted Tengo amores y mejores no orgullosos como usted Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, soy de San Luis Potosí Mis amores son de lejos, soy de San Luis Potosí Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parra Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Chihuahua Este corrido que alegre vengo a cantar, que bonito Chihuahua Un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen Los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación Artritis, problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo Hola amigos, les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes Ellos son Guicho Domínguez, José Juliá, Juan Osorio, por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán, Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación pero tremenda Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más hay un grupo Para que yo esté sentado y les diga, ¿vale la pena? Pues está aquí, es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo De verdad, vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo tres semanas Y luego, ¿verdad? Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entérselo Cita el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extracto de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Durango Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación Un tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos saneando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta a su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado Tú te has ganado las palmas Y eres un héroe Jesús Camino de Guanajuato Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Guanajuato Todo padre responsable Sabe que sus hijos Deben de tomar vitaminas En las edades de 5 y 12 años Sus hijos necesitan tomar Minerales y vitaminas Como la vitamina A La B La C La D La E Y vitamina B12 Que al tomarlo tendrán Un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo Sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los laboratorios Mayo Vienen súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores Para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos Más el envío Y se piden A laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-09999 1-800-545-09999 En la República Mexicana Puede usted marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Las vitaminas Mayo Vita De laboratorios Mayo Han sido elaboradas Especialmente para sus niños Que por alguna otra razón Han dejado de comer Los mira que no tienen Ganas de jugar De estudiar Y se pasan dormidos Por largas horas Bueno déjeme decirle Que sus niños Le están pidiendo Que los vitamine Y nosotros En Laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Que se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y empiece a vitaminar A sus niños Antes de que sea Demasiado tarde Pida Mayo Vita De laboratorios Mayo No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas del alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene Mejor te conviene Olvidarte de mí Terminaste Mi amor en pedazos Cual si fuera Juguete de niño Y hoy que quieres Tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez Al correr de los años Cara a cara Nos pone el destino Cruzaremos Sin darnos la mano Como dos Que ni se han conocido Cuando tantas Y tantas te amaban Ni un saludo Cruzaste conmigo Y hoy que vas Por el mundo sin nada Y te llaman Paloma sin nido De limosna Me pides cariño Pero ese cariño Por ti se acabó Terminaste Mi amor en pedazos Cual si fuera Juguete de niño Y hoy que quieres Tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez Al correr de los años Cara a cara Nos pone el destino Cruzaremos Sin darnos la mano Como dos Que ni se han conocido En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos Del corazón Los productos Para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola Todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando La figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De Laboratorios Mayo Y se le mandan Y se le mandan Dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda A sentirse satisfecho No tiene que comer Tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar Más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como la natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito Mayor del año Sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Que bonito par de ojitos Los que tiene mi consuelo Unos ojitos azules Tan azules como el cielo Mientras Dios me dé licencia Y viva bajo este cielo Aunque su mamá no quiera Me dé casar con consuelo Consuelito, consuelito, consuelito Consuelito de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás la preferida Ay, consuelote, consuelito, consuelito Aunque la gorda de tu mamá no quiera Nos vamos a casorear Todos y todos de tu casa Ninguno me quiere hablar No le haces que no me quieras Yo te tengo que llevar Consuelito, consuelito, consuelito De mi vida De todas las que yo quiero Tú serás mi preferido En la voz de Antonio, Antonio Aguilar Y esto fue la canción Es Consuelito Faltando solamente ya 26 minutos Para que los cronómetros saludables Marquen ya las 5 de la mañana A José Revilla de Chicago Les saludamos, les decimos buenos días A Bernardo García de San Diego Por acá en California También les saludamos Juan Gutiérrez de San Juan Capistrano A Ignacio Maldonado de Hueco, Texas Y a Daniel Corona Nos sintoniza en que parte de Centralia, Washington También les saludamos Les decimos buenos días Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de albis de mayo 100% natural La leche de albis de mayo Es excedente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de albis de mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de albis de mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar Las defensas de su cuerpo La leche de albis de mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de albis de mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes Pídalos hablándonos a los teléfonos Que sus llamados son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y si nos solicita la leche de albis de mayo En línea visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas De Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de albis de mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California La leche de albis de mayo Nunca creí que esta ingota Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se olvida como quiera Recuerda que me curaste Una pasión verdadera Si algún día la ven llorar No lloras porque me quieras Las lágrimas que derrame Eran purita madera Me cuenta que me curaste Una pasión verdadera No lloras porque me cuesta No lloras porque me cuesta No cuesta Si tienes otros amores, ¿por qué no me los presentas? Mira que si es hombrecito, ajustaremos la cuenta para que vivas con él Ya que conmigo te afrentas, puedes tener tres o cuatro para que no haces la vida No más que no se te olvide que fuiste mi consentida porque yo soy de los hombres De eso que nunca se olvida Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India Con los climas adecuados para su efectividad La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante, le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio Que le produce al tomarla una sensación de bienestar general La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Guerrero Que por donde voy encuentro amigos sinceros Estuve triste y hasta llorando Por la mujer que se alejaba de mi ser Y al preguntarle por sus motivos La muy ingrata no me quiso responder Pero ese tiempo siguió su marcha Y a esa mujer las cosas no salieron bien Y al encontrarse desprotegida Sin un apoyo terminaría por caer Si la vieras compadrito como sufre Como llora es una martín Su hermosura poco a poco se marchita Siendo tan linda es triste acabar así Pero ese tiempo siguió su marcha Y a esa mujer las cosas no salieron bien Y a esa mujer las cosas no salieron bien Si la vieras compadrito como sufre Si la vieras compadrito como sufre Como llora es una martín Su hermosura poco a poco se marchita Siendo tan linda es triste acabar así Muy bien, ahí tienen a Bertín y Lalo Y esto fue la canción Estuve, estuve triste Oiga, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Déjenme saludarle a Dagoberto Medina De Dallas, Texas Saludos para ustedes el día de hoy A Rausel Reyes En Edison, Illinois También les saludamos Le agradecemos el llamado Enjamín Rodríguez En Holland, Michigan Saludos para ustedes el día de hoy También, claro, déjenme saludar Decirle buenos días en esta mañana Francisco Morales De Mario, New York Y a Juana Lejasvi De Los Ángeles, California También les saludamos Y a Basilio Sierra De Spring Hill En Tennessee Por allá nos sintoniza Y claro, hasta por allá Les mandamos saludos En esta mañana Que no les dé pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello Porque no para la próstata Si hay remedios Para el resfrío Porque no para la próstata Si hay remedios Para el estómago Porque no para la próstata Bueno, los laboratorios Mayon ignora El hecho que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Y no le dé pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En Mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet De internet Estoy sintiendo En carne propia Lo que duele Una traición Estoy muriendo Lentamente Y no le importa Mi dolor Por el contrario Ella goza Con mi pena Y mi dolor Porque fue mala Solo de mí Se burló Fue su belleza Su figura Lo que a mí Me cautivó Solo por fuera Solo por fuera Es hermosura Pero que hay En su interior Un alma negra Que no se quiebra Porque es tan fría Porque es tan fría Como hielo En su interior Sé que no debo Amarla Yo debo Despreciarla Solo jugó Solo jugó Conmigo Se burló De mi cariño Sé que no debo Amarla No se merece Nada Pero en el corazón Eso no mando yo Eso lo siente Amor Estoy sintiendo En carne propia Lo que duele Una traición Estoy muriendo Lentamente Y no le importa Mi dolor Por el contrario Ella goza Con mi pena Y mi dolor Porque fue mala Solo de mí Se burló Fue su belleza Su figura Lo que a mí Me cautivó Solo por fuera Esa hermosura Pero que hay En su interior Un alma negra Que no se quiebra Porque es tan fría Como hielo En su interior Sé que no debo Amarla Yo debo Despreciarla Solo jugó Conmigo Se burló De mi cariño Sé que no debo Amarla No se merece Nada Pero en el corazón Mando yo Eso lo siente Amor Música Música Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Se sospechan en tu casa Que conmigo andas paseando Dile que me estás queriendo Y que me ves De vez en cuando Esta noche vengo a verte Que botruen Y o caigan rayos Y me voy a medianoche Cuando ya Canten los gallos Nada me importa Que haya un frío Que lleva otro N Si estoy contigo Ni la muerte Me acobarda Tú ahí me esperas Me esperas Esta noche Me dan mis besos Y aunque se nos venga El agua El retrato que me diste Va conmigo Va conmigo A todas partes Pídame así Estoy dormido Que me va Y la milpa no se pierde Muy pronto nos casaremos Pero no te olvides quieta Que a la noche ahí nos vemos Nada me importa Que a frío te llevo a truene Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Me das mil besos y aunque se nos venga el agua Muy bien, ahí tienen a Don Carlos y Don Che Y esto fue la canción es cuando ya canten los gallos Oiga faltando solamente cuatro minutos para las cinco de la mañana Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo se logra obtener Un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo, es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de WhatsApp, Facebook, YouTube, mensaje regular o correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-026-5789 800-026-5789 En los Estados Unidos pueden llamarnos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Ya puede escuchar el programa de Laboratorios Mayo en YouTube Cuando usted nos visite en esta plataforma YouTube Escriba Mayo Radio con Pablo Carrillo Y allí escuchará todos los días los programas internacionales de Laboratorios Mayo Suscríbase y déjenos sus comentarios para que más gente nos escuche Pablo Carrillo, su amigo, se los agradece Te entrego en el pensamiento XCG 1050 1050 La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con 100.000 watts De potencia efectiva Con 100.000 watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Tordemo 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 AIME La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM Comunicaciones Así cantaba México La música mexicana es la más bonita El cantar de los cantares de la música mexicana Que en el tiempo, espacio y las voces Permanecen en el gusto de nuestra gente Así cantaba México La música mexicana estará cerquita De aquel que se fue, de aquel que aún no se va Y del que vendrá La música mexicana es la más bonita Alegra los corazones y amar te invita La música mexicana es la más hermosa Hacer revivir el alma y el amor goza La música mexicana estará cerquita Como el sonido musical hermoso Del pájaro Senzontle Así, el programa bajo la conducción de Pablo Carrillo Que ha sabido a través de los años Unir al mundo de habla hispana Todos al unísono diremos Así cantaba México Y ahora con ustedes El hombre que ha roto todos los esquemas Y ha logrado conquistar miles de corazones Con su programa de Laboratorios Mayo Pablo Carrillo Así cantaba México Hay una flor en el río Que se llama margarita Ni el sol ni el aire caliente Jamás uso que al marchita Todos los días le acerco Para verla de cerquita Esa flor es el consuelo De muchos enamorados Deshojando sus hojitas Y a muchos le han preguntado Me quiere, no, no me quiere Porque estoy ilusionado Margarita, margarita Quien tuviera este poder De leer tu pensamiento De ti, preciosa mujer Saber lo que estás pensando Al mirar a tu querer Quien te puso margarita Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma Te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos Porque tú todo lo sabes Hay flores que se marchitan Cuando el sol está caliente Menos la flor margarita La que siempre está sonriente Con suelo de enamorados Con suelo de enamorados De la gente confidente Ya me voy mi margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Va a poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido Uno de nuestros productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Así es Claro que sí Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las veinticuatro horas Radica usted En la República Mexicana Marque el ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve En la Unión Americana Tenemos el uno Ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Que estamos A sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Háblenos El día de hoy Déjeme traerles A Chayito Valdez Esto que dice Quién dice que ando llorando Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué ando contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento apartó Seguro que sí corazón Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Empezaste a llorar ¿Por qué andas contando Que no has de volver? Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento apartó Muy bien, ahí tienen a Chayito Valdés Y esto fue la canción Es dos hojas, dos hojas sin rumbo Oiga, les saludamos A don Francisco Pineda Dice, saludos, señor Carrió Desde el estado de Puebla Dice, cuando lo escucho Me recuerda mi infancia Dios le bendiga Y muchísimas gracias Antonio Veina Castro ¿De dónde? Dice Pura Colón Hidalgo Durango Durango México Antonio Veina Dice por aquí Bueno, pues le saludamos Sí, pues Pura Colón Hidalgo Vaya mi tierra A Mauricio Fortuna Saludo, señor Carrió Dice José A. Mendiola Dice Yo me acuerdo Hace 60 años Que yo escuché Este programa Y con la misma voz A ver Será hijo del otro Será el hijo del otro Dice No, pues yo les he comentado No, soy la segunda generación De Laboratorios Mayo Pero ya también Ya 46 años Haciendo el programa Así es que ya son Muchos ayeres Pero soy la segunda generación Dice por aquí Reina Maldonado Dice Buenos días Un saludo para mi hermana Nereida Rodríguez Que el 28 de junio Es su cumpleaños Ah, pues el 28 Bueno, pues ya mérito Ya mérito Ya mérito Así es que le vamos a saludar Pues el día de mañana ¿Verdad? Mañana, si Dios quiere Le saludamos Con las mañanitas Y bueno Ahí la dejamos pendiente Pendiente como la boda Ándele pues Bueno, pues saludos Mauricio Fortuna Saludos señor Desde hace 40 años Lo escucho Pues muchísimas gracias A todos y cada uno de ustedes Por sintonizarnos Muchísimas gracias Por estar a través Del programa internacional De laboratorios Mayo Déjame decirles que tenemos esto Para usted Ya tenemos en laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas A lo natural Y promueve la estructura celular Del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen Los laboratorios Mayo La reciben En dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De 500 miligramos La Moringa de laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio Saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación De bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar En 0-800-0265-789 0-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página De internet MayoLabs.com Donde escuchará El programa De Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo El sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Así cantaba México Así cantaba México Estoy perdido contigo Estoy perdido contigo Tú vives conmigo ¿Qué vida me da? Que vida me da Voy por el mundo sin rumbo Contigo y conmigo La vida se va Tú me voy por el mundo sin rumbo Y el que te olvide Y el que te olvide Me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido Lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos Nos vamos con Dios los dos Tú me lo dices muy claro Que el día que te olvide Me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido Lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos Nos vamos con Dios los dos Cuando el hombre o la mujer Empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor Desde cuando no tomo un buen tónico Como las vitaminas vitamayo ¿Ya lo ve? ¿Ya lo ve? La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos, o sea 200 oportunidades que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos más taxis y envío Vitaminas vitamayo Es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida a vitamayo el día de hoy Así cantaba México Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino yo al aire le pido fiado ¿Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo Hoy los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de Tiburón El producto natural indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de Tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintonice en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo En la ventana de enfrente 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 Hay un rosal de colores Ese rosal es la fuente Ese rosal es la fuente Ese rosal es la fuente Fruto de nuestros amores Este amor agiente Que siento por ti Vente entre mis brazos Te quiero sentir Sentir tus caricias Que me hacen feliz Cariñito santo Ven juntito a mi En la ventana de enfrente En la ventana de enfrente En la ventana de enfrente Hay unos lindos Y los ojitos Me alumbran a quien la mente Me alumbran a quien la mente Me alumbran a quien la mente Así cantaba México Vengo entre mis brazos, te quiero sentir Sentir tus caricias que me hacen feliz Cariñito santo, ven tú, grito a mí Después de varios estudios en nuestros laboratorios hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata pulmón, estómago, colesterol, ácido úrico, artritis y además le ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto Y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas como la vitamina A, la vitamina C, la B, la P y la vitamina K Contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio El extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro, cataratas y la enfermedad de Alzheimer Además le ayuda a controlar el sistema nervioso Ahora los laboratorios mayos se los ofrecen en un frasco con gotero para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul ya sea en agua o en jugo Somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto El extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayos Pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago Le ayuda a bajar el colesterol, ácido úrico, artritis y el envejecimiento prematuro y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer El extracto de tomate azul se pide llamándonos a Laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto de tomate azul el día de hoy Laboratorios Mayo presentó Así cantaba México El cantar de los cantares de la música mexicana Que en el tiempo, espacio y las voces permanecen en el gusto de nuestra gente Así cantaba México Como el sonido musical hermoso del pájaro Censontle Así, el programa bajo la conducción de Pablo Carrillo Que ha sabido a través de los años unir al mundo de habla hispana Todos al unísono diremos Así cantaba México Les esperamos mañana en un segmento más dedicado a nuestra música puramente mexicana Así cantaba México ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo, es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de Whatsapp, Facebook, Youtube Mensaje regular o correo electrónico Como usted lo prefiera, lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo Está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India Con los climas adecuados para su efectividad La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo La reciben en dos frascos de 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarla una sensación de bienestar general La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar en 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Cielo azul, cielo estrellado Cielo azul, cielo estrellado Cielo azul, cielo estrellado Son los testigos de mi alma desesperada Yo sé que hay un mar inmenso Y sé que hay un sol muy alto Pero nadie me había dicho Que también hubiera llanto Cuando se pierde un cariño Cuando se pierde un amor Es igual que estar clavado Sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Estrellita de mis noches Lucero de mi alborada Y a mi corazón se muere Y no los veré mañana Yo sé que amar es hermoso Dichosos los que se quieren Dios quiera que nunca sientan Las penas de los que mueren Cuando se pierde un cariño Cuando se pierde un amor Es igual que estar clavado Sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Muy bien, ahí tienen a El Dueto América Voy a andar por allá Y quiero escucharlo Ándele pues Muchísimas gracias Don José Gracias de veras Por estar en sintonía A través de este Su programa Pedro Cervantes De Illinois Saludos a todos Dice Saludos para todos Yo lo escucho todos los días Ándele pues Muchas gracias Es muy amable Y a Basilio Sierra De Spring Hill Tennessee También le saludamos Le agradecemos el llamado A Moisés Fernández de Santa Rosa, California J. Nicolás Valdés De Monroy, Georgia Y a quien también le saludamos A Juan Martínez de Chicago Hoy le decimos muy pero muy buenos días Oiga, saludos para ustedes Saludos para todos En esta mañana Y bueno, déjenme traerles algo de interés Y claro, regresamos Cuando el hombre o la mujer Empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos O sea, 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar Su energía y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos Se le mandan por tolo 44 dólares 95 centavos Más taxis y envío Vitaminas vitamayo Vitamayo Es un producto de los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida a Vitamayo El día de hoy De allá de rancho en la peña Les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quién iba a imaginarse Que lo matara un amigo Alegra estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado Le hacía señas a la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo Escuta más a mi esposa Pulido se tira un grito Que se oye en el rancho entero A mí la hembra que me cuadra La quiero Porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron a quemarropa Cayó bien muerto pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así andaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Uno de nuestros productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle Nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco por ciento De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Quiero tener Un mes de sueño Para olvidar Que tienes sueño Quiero tener Un mes de ausencia Para quitarme De esta pendencia Que sin conciencia Me haces vivir Quiero tener Horas dichosas Para olvidarme De tantas cosas Quiero tener Momentos tristes Para olvidarme Que me quisiste Y que te fuiste Para no volver Si un mar de vino Lo borra todo Quiero perderme En su inmensidad Llegar al fondo Y de su lodo Sacar consuelo Sacar piedad Quiero tener Nuevos amores Para que mueran Ya mis rencores Quiero tener Quiero tener Nuevas canciones Para olvidarme De tus traiciones Tus pretensiones Y tu altiver Quiero tener Un mes sin verte Y no saber Ni de tu suerte Quiero tener Ratos y horquilla Para olvidar Que fuiste mía Y que en un día Tu amor murió Si un mar de vino Lo borra todo Quiero perderme En su inmensidad Llegar al fondo Y de su lodo Sacar consuelo Sacar piedad Las voces de Memo y Mar Y la canción es Un mar Un mar de vino El dueto El dueto azteca Les saludamos Faltando ya Solamente Cuantos minutos Trece minutos Para las seis De la mañana José Carrizales De Greenburn Texas Les saludamos Raúl Cerrato De Chicago Les decimos Muy buenos días El saludo Para Rodrigo Grajales De Pasadena California A quien le saludamos A quien le decimos Buenos días También en esta mañana A María Tavizón Nos sintoniza Por acá en Chicago A Delfino García De En el estado De Wisconsin También le saludamos Y a Gilberto Ortiz En En Gensville Texas Les saludamos Y agradecemos El llamado Telefónico Déjeme platicar Les decirles Que tenemos algo De mucho interés Para usted Y claro Regresamos Ahora los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Siguen ofreciéndoles Este maravilloso Y prolífico Jugo de fruta natural Llamado Noni Mayo Se dice que la morinda Citrifolia Es una de las plantas Nativas de las islas De Tahitín Y se ha usado Tradicionalmente Desde hace muchos años Como una medicina natural Que ayuda a prevenir Cualquier enfermedad O dolencia El jugo Noni Mayo Ha ayudado a miles De personas Con problemas Como quemaduras Escoraciones Herpes Depresión Inflamación De los ojos Presión arterial Alta Enfermedades renales Ataques epilépticos Infección de la vejiga E irregularidad De la menstruación Y muchas enfermedades Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 El jugo Noni Mayo El jugo Noni Mayo Además viene ayudando A las personas De la tercera edad Que padecen De decaimientos Propios del envejecimiento De los tejidos De la piel El jugo Noni Mayo También lo pueden solicitar Nuestros amigos De la República Mexicana Hablándonos al 018002-65789 018002-65789 Que es sin costo para usted Pida el auténtico Jugo Noni Mayo Y ahorra dinero Y téngalo en casita Para que lo disfrute Toda la familia El jugo Noni Mayo Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos El frasco Pida el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y recuerde que Si hacen su compra Por internet Visitándonos en nuestra Página Mayolabs.com Ahorrará un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El auténtico Jugo Noni Mayo De Los Laboratorios Mayo Me llaman el asesino por ahí Y dicen que anda abusando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento que se los maté Cegado de sentimiento y pasión La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada por Dios De allá de lo alto Si acaso me ven Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Va la justicia Buscándome a mí Más no me entrego Sin ver la ocasión De hallar al otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinti años Que de sentencia ven Con gusto voy Mi delito a pagar Pero antes quiero Vengarme también Del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí Y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas A lo natural Y promueve la estructura celular Del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los Laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo La reciben En dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De 500 miligramos La Moringa De Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda Una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación De bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar En 0-800-0265-789 0-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página De internet Mayolabs.com Donde escuchará El programa De Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe Bajo el SEO De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California La Moringa de la India Bajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes De mí mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Que en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas Vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Que en el mundo No tenía padre No tenía padre Como las vitaminas Vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo En potencia Para el buen Funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad De recuperar Su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más taxi Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vitamayo El día de hoy ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente o electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Bueno pues colorín colorado El programa de Laboratorios Mayo Por esta preciosa y bella mañana Ha terminado La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen en un programa Más de la serie Aquí a través de nuestra red de emisoras Pablo Carrió su amigo Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Música 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 Música